El rey inocense Jonathan Roberto Yañez Ábalos es el único mexicano presente en el Campeonato Mundial de Tenis para Ciegos 2024 que se realiza en Italia, donde buscará poner en alto el nombre de nuestro país. A sus 16 años ocupa el puesto número 6 a nivel mundial, pero su perseverancia, dedicación y esfuerzo lo llevaron a otras dos competencias internacionales, los Juegos Mundiales Ipsa 2023 en Birmingham y el Campeonato Mundial Ipta 2023 en Polonia, pero su deseo de superación no tiene límites. Desde que empecé a practicar este deporte, pues fue mi sueño cuando me enteré de ese tipo de competencias, siempre ha sido mi sueño estar rankeado entre los mejores del mundo, pero realmente en el momento en el que estás sí es algo como que wow, impresionante. Fue a los 7 años de edad cuando Jonathan tuvo su primer acercamiento con este deporte que de inmediato lo cautivó y su madre Mayela Ábalos recordó cómo fue que sucedió. En sí fue un día de campamento, empezó como un día de campo normal, se lo llevaron y ahí le enseñaron lo que es el blind tennis. Me dice mamá yo quiero entrenar y le digo bueno vamos a acercarnos con el profe y sí, nos acercamos y no, tráigamelo y no fue fácil, ha sido un poco complicado el ir avanzando, pero los frutos ahí están. El entrenador Víctor Hugo Cázares Rangel detectó su talento y habilidades e iniciaron un camino de preparación que ha durado varios años y tras su asistencia a Polonia e Inglaterra en el 2023, su trabajo no ha cesado para llegar con un buen nivel a Italia. El tenis para ciegos y baja visión inició en Japón hace ya cerca de 50 años, no tenemos muy bien la fecha exacta, pero bueno más o menos. Se adaptó para las personas con discapacidad visual, tiene sus reglamentos muy parecidos a lo que es el tenis convencional, solamente se le agregaron una pelota más suave, menos rápida y se le fueron agregando algunos botes de más para que ellos pudieran hacer o intentar hacer un tenis muy parecido al tenis convencional. Y hicimos un plan para tratar de mejorar, hacer un cambio en la situación técnica, en la situación emocional. Empezamos a trabajar esa parte, pues son por temporadas. Jonathan estudia la especialidad de logística en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios, CETI 71 en esta ciudad, el cual le dará las bases para estudiar la carrera de sistemas. Y ha logrado conjugar sus estudios con sus entrenamientos en el Polideportivo de Reynosa, gracias a su disciplina. Bueno, yo vengo a entrenar después de la escuela y pues es un distractor de todo lo que vi en la clase y me ayuda a procesar mejor la información, así como también en las competencias en las que ya he participado, me ha ayudado a ser más independiente conforme a mi persona. Mi familia ha estado conmigo desde el día cero, ellos han sido, bueno, han sido, son y siempre serán uno de los pilares de mi vida. Nunca me han mandado a la espalda, pero también son los que me dicen las cosas como son y realmente eso se les agradece mucho. Ahora con esta competencia han estado ahí conmigo apoyándome y dándome su apoyo, su apoyo moral vaya, para estar yo al 100 en la competencia. Según su madre, el blind tenis le ha ayudado a ser más independiente, a tener mayor confianza y mejorar su desplazamiento, convirtiéndose en algo muy importante para él, aunque dice estar sorprendida por todo lo que ha logrado. Jonathan participará en la categoría B1, la cual alberga a personas que son completamente invidentes y ha trabajado arduamente para obtener un buen resultado. Nada es fácil y pues la verdad es un camino que se debe recorrer, que hay obstáculos, pero lo importante es saber sobrepasarlos vaya. Todos vamos con el objetivo de poner en alto los colores de su bandera y pues la verdad yo me concentro en mí, en mi juego, observo a mi contrincante, claro que sí, pero pues es precisamente para eso, para saber qué tengo que hacer para yo darle un buen juego y ganar. El deportista se ha ganado el cariño y admiración de quienes lo ven como un digno representante, no solo de Reynosa, sino también de México y por ello, acompañado por su coach, dará lo mejor de sí para que esta nación se sienta orgullosa, como una forma de agradecer todo su apoyo. Todos vamos con la emoción de querer ganar, la verdad, todos este, y nosotros que nos apasiona tanto esto, pues queremos que gane, ¿verdad? No vamos a dejar de pelear ningún punto. Más que nada agradecerles todo el apoyo tanto económico como moral que me han estado dando y pues nada, aquí estaremos dándole. Un orgullo rellevar los colores de mi bandera, de mi país, representarlos en otras tierras y pues demostrar de qué estamos hechos los mexicanos allá en este tipo de competencias. Para Ahora Cero informó Beatriz Flores. ¡Gracias!